Bueno, después de esta maravillosa entrevista con nuestra amiga Ali, pues a muchos de ustedes seguro que les han entrado ganas de casarse en otros meses del año, que yo creo que también es una opción buenísima. Bueno, nosotros nos queda último tramo, estamos ya apurando esas visitas al mercado por parte de nuestra compañera Laura Jurado, así que nos vamos a ir al mercado central, un espacio patrocinado por Aso de Mer, porque tenemos cita con alguno de los puestos que ha visitado durante la última temporada y que nos va a refrescar, nos va a recordar. Así que nos vamos y con esto a la hora de la mañana. Hasta mañana, hasta mañana a la misma hora, ya saben, Miguel Velasco primero y después nosotros aquí ofreciéndoles todo lo que ocurre a nuestro entorno. Hasta mañana. Pues miren la pinta que tiene este jamón de pata negra de Casa Ángel, el puesto número 62 del Rincón Gastronómico del Mercado Central, un negocio regentado por Ángel Bárbara hace más de 30 años, ¿verdad Ángel? Más de 30, algunos más, pero vamos, aquí estoy yo, o sea, mi hijo y yo, somos los que estamos aquí llevando el negocio para adelante y llevamos muchos años, muchos años dándole calidad al público, tenemos a Tocadi muy contentos porque el que se acerca a mi negocio se va con una sonrisa, aparte porque la calidad que lleva, porque atendemos al público y le damos lo que ellos quieren. Esa es la clave de un negocio, ¿no? Esa es la clave, esa es la clave. La cercanía y la calidad del producto. Ahí está, y que sabe lo que vienen a comprar. El cliente sabe que viene a comprarme jamón y que el jamón que se va a llevar ya lo conoce. ¿Por qué? Porque lleva muchos años y ya te digo, yo como el rechona, que no me abandona por eso, porque no engaño. Además, Ángel, este es un negocio que para salir adelante no es un ultramarino, que hay tantos por Cádiz, porque tiene que tener algo especial, ¿no? Algo distinto. Pero yo, por ejemplo, toda mi vida la he dedicado a coger una especialidad en el jamón, ¿me entiendes? Yo empecé trabajando menos calidad, el público no estaba muy contento y todo esto es un proceso que ya, claro, con los años, llega uno a saber lo que quiere el público. Y el público lo que quiere es cosa buena. ¿Pata negra? Pata negra, pata negra. Y yo solo vendo pata negra, ¿entiendes? Y es lo que he hecho yo toda mi vida. Un negocio de pata negra, no es Cádiz. Llegar a saber lo que quiere el público. Y el público quiere eso. Bien despachado, bien con una sonrisa y que vayan a gusto, claro. Y con calidad, claro. Y que vuelvan, que es el negocio. Bueno, Ángel, vamos a ir viendo poquito a poco todas las cositas que tiene en ese rinconcito gastronómico, ¿no? En este negocio. Vemos que además de este jamón que hemos visto estupendo de pata negra, es usted un especialista en quesos. Hombre, por supuesto. Ya porque aparte el público ya lo reclamaba, ¿no? Decía que aparte de vender jamón bueno y tal, que con eso ya estaban conformes, pero claro, es que en España y en la zona de aquí, de Cádiz, tenemos unos quesos en la sierra, que vamos, que esto no se lo puede uno obviar, está claro, ¿no? O sea que los payoyos, el pajarete, el bosqueño, o sea que tenemos una variedad de quesos, ¿no? A los precios que están, vamos, buenísimo. Buenísimo, además hasta ahora que sientan súper bien. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el queso payoyo y el pajarete en el sabor? Para alguien que nos haya probado. Mire, yo le digo, yo le digo, el payoyo es el queso que más se vende. ¿Por qué? Porque ellos mismos llevan desde el año noventa y tanto, noventa y seis, noventa y siete, sabe que cogieron en verdad la exclusiva, pero el pajarete, el bosqueño, o sea, las cabras y las ovejas es del mismo sitio, comen lo mismo, el mismo pasto, todo, pero lo que pasa es que cada uno le da la elaboración y le da un tipo y hay variedad de gustos para que el cliente, pero vamos, que están buenísimos todos. Es que es difícil, ¿eh? Decir, ¿cuál me llevo? ¿El payoyo, el bosqueño? Pero lo suyo es probar un día uno, al siguiente día o a la semana siguiente, probar otro y ya decide uno el que más te gusta, porque todo está muy bueno. Además aquí en Casa Ángel se pueden probar evidentemente, por ejemplo, la gente que se acerque aquí, los turistas sobre todo ahora, en esta época, que vengan a Casa Ángel, pueden probar diferentes tapas, ¿no? ¿Qué tapas hay en Casa Ángel, por ejemplo? Nosotros, por ejemplo, damos... Ahí las tenemos, ¿verdad? Aparte, aparte de que yo tengo mi clientela de cuartos de kilos y demás, como estamos en el rincón gastronómico, vendemos raciones, ¿sabes? Le damos al que llega el cliente, puede probar la tapa, o sea que aquí tenemos mucha validad. Antes de consumirla, digamos, le damos a ir a probar siempre, claro. Y aparte, ¿sabes lo que va a llevar? Es importante, ¿no? Es importante para que el cliente vaya contento. ¿Y cuáles son las raciones que vendes aquí en Casa Ángel? Cuéntame. Bueno, pues mira, vendemos raciones. Aquí, yo pongo aquí un... Que todavía esto está en proceso de modernizarlo un poco más, claro. Porque ya ves que estamos modernizando un poco más. Vamos a poner fotografías y demás del tapeo que vamos a dar. Pero tenemos mojama de calidad, ¿sabes? ¿Una ración de mojama a 4 euros, por ejemplo? 4 euros. Pero aparte, es que los precios aquí son, vamos, que la gente se quedan asombrados. Es una oportunidad casi de probar los productos de calidad. Porque una caña de lomo, 100 gramos de caña de lomo de bellota, que yo te cobre 6 euros, que te ponga un plato, que te ponga unos picos, que te ponga bien presentado. Que después te tomo una cervecita y dices tú, me he gastado 10 euros y me he tomado queso, me tomo caña de lomo y me tomo una cerveza. Y dices tú, qué cosa más barata y qué calidad. Y en Cádiz. Y en Cádiz. Y en Cádiz. Y aquí en el mercado, me comentabas que tenías mojama, también tienes morcón, morcilla. O sea, que no solo estás especializado en queso y en jamón. No, 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 tenemos una variedad que el cliente que venga puede poner queso, chorizo, salchichón. Pero todo es ibérico. ¿Eso es la primera calidad? Claro, todo esto, nosotros nos dedicamos solamente a lo bueno, a la calidad. Y ya te digo, poniendo unos precios que están muy bien para el público. A la vista está que llevamos 40 años, por eso te digo. En cuanto al jamón de pata negra, que es digamos la reina de la corona del puesto, podemos decir que todas las personas que ven aquí a tu puesto, Ángel, pueden llevarse el jamón como quieran. Como quieran. ¿Pueden probarlo en el sitio o también para casa? Lo mismo se pueden llevar 100 gramos, que se pueden llevar un cuarto. Aparte yo trabajo la máquina de vacío, ¿sabes? Que también para regalos, puede llevar una pieza. Aparte nosotros también realizamos envíos de las compras que nos hagan a cualquier punto de España. O sea, ¿hacéis reparto a domicilio? No, no, no. O sea, enviáis, enviáis los productos. Enviamos, por ejemplo, cualquier cliente que venga de fuera. Se quede prendado, ¿no? Por ejemplo, que se va a quedar seguro. Me compra, por ejemplo, una ración de queso payoyo. Y digo, ¿cómo está este queso? ¡Qué rico que es esto! Y ahora vuelve el cliente. Oye, mira, me ha encantado este queso. Yo me he hecho, ¿cómo? Y ya nosotros le explicamos, dándonos los datos que lo podemos mandar por envío. O sea, que se lo llevan aquí perfectamente. A gusto del consumidor. Aquí pueden pagar con tarjeta, pueden pagar con dinero. Pero tienen que pagar, eso sí, ¿eh? Ah, por lo que veo ofrecer todo tipo de facilidades. Sí, sí, siempre. Al cliente, que eso es importante también, ¿no? Claro, claro. Porque la gente que está de vacaciones también necesita esa comodidad, esa tranquilidad. Porque tú no vas a ir siempre con dinero y si tenés sin dinero y tienes tus cosas en el siglo que estamos, pues normal, ¿no? También veo que tienes conservas, ¿no? Sí, sí, también, también. Las conservas también, volvemos a lo mismo. Por ejemplo, por los mejillones, eso que son, eso es de lo mejor que hay. Eso es una lata que lleva dos pisos de unos mejillones, bastante grueso, bastante gordo. Ahora te como mejillón y lo mejor de eso es el escabeche que tiene. Sabe que no está muy conseguido. Y vendemos más cosas. También veo. También vendemos bebidas. Que puede bebida, de refresco, cerveza, cabino. El cliente que está esperando de que tú le hagas, mira, dame un kilo de amor y cierra menos al vacío todo el otro. Y está esperando un ratito, pues se puede tomar sus cervecitas, en fin, para que la espera se le haga más a mí, ¿está claro? Bueno, Angélico, ¿cómo es la vida aquí en el Mercado Central? Yo llevo toda mi vida aquí y no me ve la cara, la sonrisa. Eso porque la verdad es que me gusta mi trabajo, que se nota también. De toda una vida, además. De toda una vida y claro. Aquí, vamos, ya mis hijos tienen uno 36 y el otro 35, o sea que fíjate, 40 años aquí luchando para ello. Y para mí y para tirar para adelante. Y para ofrecer el mismo producto de Cádiz, para la gente. Que yo lo digo muchas veces, digo, bueno, voy a hacer algo por el pueblo de Cádiz. Bueno, Ángel, para terminar, ¿qué le diría a la gente que nos está viendo desde casa para que vengan a probar los embutidos y la primera calidad, el jamón de pata negra que tiene Casa Ángel? Sí, pues mira, yo solamente le diría que la mejor publicidad es el boca a boca. Y yo soy muy conocido en Cádiz precisamente por eso. Porque como nada más que vendió siempre bueno, la gente cuando dice, ¿dónde vas a comprar en el mercado? A Casa Ángel. Si no, la única garantía que hay, vete a casa, al mercado central y pregúntale a alguien, oye, ¿dónde comprobamos de pata negra? A ver dónde te manda. ¿A Casa Ángel? Seguro que te manda a Casa Ángel. Eso seguro. Y con modestia aparte, también me lo he currado. Y ahora está mi hijo, que es todavía más que yo, porque corta es amor mejor que yo, porque tiene muchas ganas. ¿Ha tenido de quién aprender? Hombre, claro, yo lo he enseñado, está claro, ¿no? Pero hay alumnos que valen y otros que no valen. Y así vale. Y yo he tenido mucha suerte. Lo llevan la sangre, lo llevan los gemis. Y vamos, un fenómeno. Pues ahí quedan las palabras de Ángel Barberá, propietario de Casa Ángel. El mejor mercado. El mejor jamón que hay en el mercado. Ya saben, si quieren probar un jamón de pata negra, la mejor calidad, con ilusión y con muchas ganas, tienen una visita obligada a este puesto del Rincón Astronómico, el puesto número 62, Casa Ángel. ¡Suscríbete al canal!